Música ¿Cómo están apreciados estudiantes? Espero se encuentren bien. A continuación les voy a presentar el espacio de aprendizaje totalmente virtual que se llama Emprenderismo de la Universidad del Quindío. Adicional que esta materia de Emprenderismo es una ley de la ley 10.14 de enero del 2006 donde el estudiante debe aprender y adquirir unas competencias para el desarrollo de empresas y la creatividad y emprendimientos de modelos de negocio. El espacio, la materia virtual consta de cuatro unidades. Cada unidad está compuesta de dos espacios de aprendizaje en la cual cada espacio de aprendizaje consta, quedó construida de dos actividades autónomas para que ustedes aprendan, allí no tiene calificación y una actividad evaluativa que les ayuda en el andamiaje del conocimiento y que tenga un aprendizaje significativo en la construcción de modelos de empresa analizando las barreras internas y externas que hay en el entorno para poder mirar posibilidades de crear empresa con valor agregado y que tenga impacto en la sociedad.